TV GAPI Ya es fin de semana en este viernes de 18 de marzo del 2011 Es una hora que la pase excelentemente bien en este fin de semana Soy una servidora Mayra Galván Que desea conocer la información más importante para el día de hoy México revisará alimentos que provengan de Japón Es Tamaulipas zona de sismos Hoy inicia el operativo de Semana Santa en carreteras Y en los espectáculos alista José Joel su primer CD con temas clásicos de su autoría Que ese y conozca esta información y más en su noticiero en línea Iniciamos Para dar inicio con la información le comento que los gobernadores de Chihuahua, Durango y Zacatecas Acordaron una acción coordinada en seguridad pública con el objetivo de ejecutar operativos conjuntos Que signifiquen mayor seguridad para los habitantes de estas entidades Los mandatarios también informaron haber acordado un programa que permita impulsar el desarrollo económico en las tres entidades unidas por el trazo de la carretera Panamericana La cual buscarán que se modernice Y mire, el estado de Tamaulipas no está exento de sufrir los efectos de un temblor Luego que en los últimos 27 años se han registrado 12 sismos afectando principalmente a los municipios del sur Como lo es la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira Así como Mante Información proporcionada por el Servicio Sismológico Nacional del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México Así como el de Atlas de Riesgo de Tamaulipas Indican que del año de 1983 a la fecha se tienen registrados 12 eventos sísmicos Las últimas cuatro administraciones federales, dos del PRI y dos del PAN, no han logrado abatir los niveles de pobreza en México Sin embargo, la propia Secretaría de Desarrollo Social afirmó que las cifras actuales se elevaron seguramente como resultado de las más recientes crisis económicas Otra parte le comento que la Secretaría de Salud Mexicana, a través de su titular José Ángel Córdoba Villalobos Anunció que debido a las explosiones en la planta nuclear de Fukushima a Daishi Se comenzarán a revisar y limitar el ingreso de alimentos como lo es la carne, la leche, pescados y vegetales que pudieran estar contaminados Dado a que el daño directo es para las personas que están expuestas en las zonas donde se produjo esto Tenemos que hacer la vigilancia, sobre todo de los productos que puedan eventualmente ingresar al país y tener altos niveles de contaminantes Básicamente estamos hablando de yodo reactivo, cesio o estroncio, así dijo el mandatario En información de la ciudad de Reynosa, le comento que el delegado nacional de Capufe, Gerardo Saldívar Comenta que a partir del día de hoy, al 21 de marzo, extrae el operativo para Semana Santa Y asegura que las carreteras están en buenas condiciones para viajar, lo que sí exhorta al conductor a que tome sus precauciones Oficialmente le llamamos el natalicio Benito Juárez desde el 18 al 21 de marzo Para hacer los preparativos, ir haciendo las evaluaciones de cada caso en particular En nuestro caso son 13 plazas de cobro las que tenemos, que es de Ciudad Acuña, Matamoros, incluyendo la autopista Matamoros-Reynosa Por otra parte y para continuar con información de la ciudad de Reynosa, le comento que la coordinadora del Centro de Atención a la Juventud, María Isabel Rodríguez Plática que a diario llegan personas al centro de rehabilitación para ser curadas de alguna adicción Por esto hace una invitación a la comunidad en general, por si tienen algún problema con las adicciones Asistan a las instalaciones y ahí ellos con gusto les ayudarán Sí, a veces tenemos 5 personas por la mañana, 4 o 5 por la tarde, a veces tenemos más, a veces tenemos hasta 10, a veces tenemos 2, 3, es variable, no tenemos una cifra así exacta Y en los espectáculos tenemos que el actor y cantante José Joel, quien acudirá como invitado especial al Carnaval de Iztapas y Guatanejo 2011 Inicia los preparativos de su primera producción discográfica que incluirá temas clásicos de balada y otros de su autoría Como heredero del talento del príncipe de la canción José José, el intérprete admitió que ha sido difícil abrirse paso en México en un terreno tan competitivo como lo es el artístico Pasé un excelente fin de semana, soy una servidora Mayra Galván, usted y yo tenemos el lunes una cita a través de su página de internet www.tvgap.com Quédense porque hay sorpresas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video